Hola hola chicas bellas hermosas, sean bienvenidas de nuevo a mi canal y bueno pues aquí les traigo chicas un pedido que me hizo una chica, ella quería saber como es que yo seco la naturaleza y bueno pues estas son las florecitas que yo agarro en un parque que hay aquí chicas, así es la florecita como pueden ver y solamente lo que hago con estas florecitas es le corto este piquito y la voy acomodando en una ya sea aquí en una servilleta bien estiradita y las pongo en un libro chicas o en una libreta que tengan para que se seque, es todo lo que hago chicas, no es gran cantidad lo que se hace pueden ustedes agarrar de las florecitas que a ustedes les gusten, que quepan en una uña miren como van, como van quedando y eso es, es todo lo que hago como pueden ver, ya que si ustedes este las quieren pues poquito mas abiertas le pueden hacer poquito, le pueden abrir poquito aquí chicas a los lados para que al tiempo que ustedes la abran pueda este abrirse completamente de estas florecitas chicas hay demasiadas aquí en el parque hay unas que les van a salir bien estiraditas, hay otras que no chicas y no se preocupen si no les salen muy estiraditas esas las pueden usar para hacer un mix ya ve que el mix, la wonder, ay se me fue el nombre la wonderland creo que se llama, esta muy de moda ahorita chicas que saco organic, este pueden hacer un mix de eso con estos colorcitos que les estoy mostrando con las que no, con las florecitas que no les salgan bien chicas con esas, esas las pueden este deshacer y hacer eso, esa, esa mezclita tan hermosa y esto es todo chicas automáticamente esto es todo lo que hago yo aunque pues ya saben que las otras la otra naturaleza muerta que uno compra esta mucho mas mejor pero como para la que no tiene para estar comprando naturaleza muerta pues esta seria una opcion que les doy para las que no podemos comprar y comprar y comprar cositas a cada rato pues esta seria una opcion chicas y bueno como pueden ver estas ya estan estas ya estan muy muy chiquitas ustedes sabrán si las quieren secar tambien ya simplemente como les digo esas las pueden usar para hacer una mezcla y esto es todo chicas espero les haya gustado fue un videito muy corto pero pues asi es como yo hago esta la naturaleza muerta lo pongo en un libro y solamente unos dos dias y ya lo puedes abrir y mirar como es que quedo miren chicas preciosas asi fue como quedaron las florecitas que les que les ah habia hecho de naturaleza muerta como ven aqui tienen tres dias y miren como estan asi fue como quedaron este de tomo las que no les queden bien ya saben que pueden hacer como esta miren esta no quedo bien abierta pero quedo de lado y tambien se ve pues bonita y bueno espero les haya gustado chicas esta es una forma de como pueden hacer ustedes su naturaleza muerta alla afuera pues hay muchas florecitas bonitas que ustedes pueden secar y hacer sus propias florecitas ok chicas espero les haya gustado te haya gustado a ti amiguita lo hice con mucho cariño este video y bueno los veo para el otro video bye bye love you